Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.e. Hoy os traigo el análisis del Asterlancern CAN Cube. Como muchos de vosotros sabéis, la marca Asterlancern es especialista en la fabricación de reproductores de alta fidelidad y de muy alta resolución. En este caso nos presentan el CAN Cube, que es el modelo que viene a sustituir a su anterior modelo, el CAN, y en esta ocasión lo ha mejorado sobre todo en dos aspectos muy importantes, que es en el chip DAC, que es de mayor calidad y le han dotado de aún más amplificación para mover todo tipo de auriculares. Como veis, aquí tendríamos el CAN Cube más de cerca, lo que resalta en su parte central es su gran pantalla de 5 pulgadas con resolución 720 y un poco más abajo tendríamos el botón Home para volver a la pantalla principal. Luego, en uno de sus cantos tendríamos la salida de línea con conexión XLR de 5 pines, sobre todo esto es para llevar salida de línea a dispositivos que tengamos en casa, ya sean profesionales, amplificadores, etc. Tendremos también su ranura para tarjetas microSD y por la parte trasera, un poco en conjunción con la parte delantera, vamos a tener todo fabricación, tanto en metal como en cristal, en su panel trasero. En el canto derecho, como veis, vamos a tener el pote de volumen, la verdad es que es un pote que el tacto que tiene es exquisito, muy grande, para que no se nos vaya la mano en ningún momento. También tendremos sus botones de reproducción, el central es el que hará de play y pausa y los otros dos para pasar de canción. En la parte superior tendremos su botón de encendido y apagado y las dos salidas de auriculares, tanto la de 3 milímetros normal como la de 2 milímetros y medio balanceada. Y por su parte inferior nos va a venir lo que es el canto bastante limpio, simplemente tendremos el conector USB tipo C que nos servirá tanto para cargar el dispositivo, pasarle nuestras canciones a la microSD o incluso usarlo con su función USB DAC con nuestro ordenador. Este Cancube lo he estado utilizando todos estos días y como podéis estar viendo es un dispositivo muy robusto, todo construido en metal y cristal. Hay un detalle que a mí me gusta mucho que es su pote, tenemos un pote como veis muy grande y toda esta parte que viene siendo la parte que coge la mano, es una parte así más redondeada, con lo cual se hace bastante placentero tener la propia mano. Y es un aparato tirando a grande, como os comentaba, muy bien fabricado y que nos va a dar un peso de 493. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos en la caja de este Cancube. En primer lugar, evidentemente, vendrá el reproductor. También dispondremos de cuatro protectores de pantalla que puedan ser usados también para adherirlos a su parte posterior, que es también de cristal y así protegerla. Tendremos también su cable de conexión USB tipo C, la tarjeta de garantía y por último la guía de inicio rápido para que podamos empezar a usar este Cancube nada más sacarlo de la caja. En cuanto al interior de este Cancube, vamos a contar con un chip de alta resolución como es el 9038 Pro de 8 canales de la marca Sabre, que nos va a permitir reproducir archivos de hasta 384 kHz y 32 bits, además de también archivos de ultra alta resolución como puede ser DSD hasta DSD de 256. Nos va a permitir mover prácticamente casi cualquier auricular. Por la salida normal vamos a obtener hasta 8 voltios de potencia y por la salida balanceada hasta 12 con una ganancia seleccionable de alta y baja. En la baja tendremos la mitad siempre de voltaje que nos va a dar en la alta. Y como os comentaba, tanto por su salida normal como por su salida de 2,5 balanceada vamos a obtener una potencia muy considerable. Vamos a poder mover incluso auriculares de alta y sin impedancias o incluso magnetoplanares casi sin ningún esfuerzo para el reproductor y de forma, la verdad es que con mucha definición y con una buena pegada en todos los apartados sonoros. Vamos a contar con una memoria interna de 128 GB y también ampliable por slot para tarjetas microSD. Y en cuanto a la autonomía vais a poder escucharlo durante bastantes horas, nos va a dar unas 9 horas de autonomía, la cual es bastante importante sobre todo teniendo en cuenta la buena amplificación que nos ofrece en todo momento. En cuanto al sistema operativo de este CanQ, para mí es uno de los puntos fuertes del terminal. Es un sistema muy customizado por la marca y que nos ofrece una experiencia de uso muy fácil, muy minimalista y que os va a recordar un poco el uso que tenemos con dispositivos iOS. Todo esto viene apoyado por un emisor de Bluetooth con Bluetooth 4.2 e incluso code KPX HD. Con lo cual, si tenemos auriculares de alta resolución que operen por Bluetooth, le vamos a sacar todo el jugo y lo vamos a disfrutar mucho con este terminal. Pues nada, ahora vamos a hacer un rápido recorrido por la interfaz de este CanQ, lo que estáis viendo es la pantalla principal del dispositivo. Como veis, tendremos en grande la propia carátula del álbum, el contaje del tiempo también, los botones de reproducción. Y básicamente todo se maneja mediante tres gestos, ya sea un swipe hacia abajo que nos mostrará la barra de notificaciones. Tendremos los accesos al Wi-Fi, al Bluetooth, la salida de línea por XLR, el modo USB. Tendremos también el AK-Connect para conectarlo con otros dispositivos de ASTEL & CERN, el line-out, el ecualizador, incluso los ajustes. Si vamos haciendo un deslizamiento por esta parte, tendremos la lista de reproducción y lo que está reproduciendo ahora. Y por la parte izquierda lo que tendremos será la organización de las canciones sobre todo. Lo podemos organizar mediante canciones, álbum, artista, género, nuestra lista de reproducción que podamos crear, la navegación por carpetas, el sistema de MQS, tenemos también la librería en CD y los servicios y la configuración. En el apartado de los servicios nos van a venir las aplicaciones que vienen preinstaladas. Vamos a tener Dissery Tidal, nosotros por ejemplo hemos configurado ya Tidal. Como veis es una versión de Tidal adaptada al sistema, que es la que viene preinstalada, pero también si le queréis instalar incluso otras aplicaciones como puede ser Spotify, Cobus, etc., se puede hacer mediante vía APK, simplemente tenemos que copiar el APK en una carpeta que tendrá la propia estranquera de la memoria interna habilitada para ello y luego instalar en el propio dispositivo. Y como os comento, todo se hace muy fácil mediante gestos en la propia pantalla. Aquí incluso podemos salir de Tidal, luego también podemos volver con su botón Home a lo que sería lo que estamos reproduciendo, en el reproductor que viene preinstalado en el dispositivo. Por contaros un poquito más de cosas, tenemos también la organización por carpetas, a mí me gusta mucho, más que nada porque da una visión general de la memoria que tienes ocupada en cada momento. Aquí por ejemplo estaríamos navegando ya por nuestra microSD. Y básicamente aquí nos mostraría la organización de las propias canciones. Y como os comento, en general veis que va todo bastante fluido y se hace todo con muy pocos gestos, es todo bastante intuitivo, no tenemos una interfaz que esté muy sobrecargada de opciones. Como veis aquí también, que nos había comentado, tenemos para añadir a lista de reproducción, tenemos los modos de repeat, el propio modo shuffle, y todo está muy a la vista, no hay que hacer muchas operaciones con el aparato, no tenemos mucha cantidad de información, así que está todo muy minimalista siempre en todo momento y muy fácil de utilizar. En todos estos días que he estado utilizando este CanCube, lo he estado probando tanto con auriculares de intempiedancia, como el HD800S, como planar magnéticos, como puede ser el Audis LCD 2 Classic, y lo he estado utilizando sobre todo con Tidal, evidentemente con archivos tanto FLAC como de alta resolución MQA, que lleva la propia plataforma, y en general el audio que da es de muy buena calidad, tiene un punto cálido, así que es verdad que los reproductores de Stalanker por lo general se alejan un poco más del perfil neutro y nos dan un perfil un poquito más cálido, con más pegada en grave, y en general lo he estado escuchando con muchos temas de rock, tanto de ACDC como de Queen, da una muy buena respuesta, sobre todo el bombo o la batería, se nota bastante contundente, y también lo he probado con muchas obras de piano, como de Ludovic und Audi o Beethoven, y en general ese perfil tan cálido que tiene le da una musicalidad muy buena y se disfruta en todo momento. En conclusión, recomendaría este Cancube a todos aquellos que busquéis un sistema operativo muy fluido y fácil de utilizar, todo ello apoyado por una amplificación muy solvente, capaz de mover cualquier tipo de auricular, y un sonido siempre de máxima definición con el que podéis utilizar vuestros auriculares preferidos y sacarles todo el jugo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.